Frente al Congreso de la República del Perú vamos a charlar con Blandina. Ella es dirigente de la Confederación Campesina. Buenas tardes. Contanos qué es lo que está sucediendo en tu comunidad en el territorio. Bueno, yo soy del departamento de Ayacucho y en mi condición de dirigente de la Confederación Campesina del Perú es mi obligación moral informar sobre un problema que ha suscitado hace 20 días y que hasta la fecha las autoridades no están tomando en cuenta, lo están dejando desapercibido. Ha habido un derrame de gas líquido en una comunidad campesina o a Irapata. Esto lo cual ha afectado el tema del medio ambiente, el tema de salud y los cultivos de los campesinos. Y bueno, ha habido acuerdos con la empresa transportadora gas del Perú porque los comuneros se pusieron de pie, pero sin embargo hay una afectación individual que tiene que todavía, de qué manera se puede resarcir, tiene que haber un peritaje de los daños ocasionados por parte de la empresa. Y hasta la actualidad los comuneros no tienen posibilidad de hacer ese peritaje por parte de ellos. Bueno, por parte de la empresa lo está haciendo, pero no sabemos de qué manera. Sabemos que también OEFA ha ido a ver el tema ambiental, pero no nos ha emitido todavía hasta ahora un informe concreto. Y tampoco ha ido el Ocenermín, pero sin embargo cuando Defensoría del Pueblo ha pedido informe, de manera generalidad él no más ha informado. Entonces no me parece bien. Aquí en el Congreso de la República, en la Comisión Agraria, han tocado el tema. Y la congresista Claudia Cuare es la única que ha pedido ir. Los congresistas deberían ir a ver, en incito, a ver la situación de los pobladores, en qué situación se encuentran. ¿Acaso los pobladores no tienen autoridades? No me parece bien. Y no ha sido aprobado esa visita que ella ha pedido. Los demás congresistas me parece que lo dejan pasar. Lo están minimizando el caso. Entonces este derrame que viene ocasionándose, que viene generando, no sé por qué razones, la empresa TGP no garantiza que estén bien sus poberías. Eso es riesgoso para la población porque muchos pueblos, no solamente es Guayrapata, son como seis anexos que están cerca que han sido afectados. ¿Qué cantidad de habitantes tiene tu comunidad? Bueno, la comunidad de Guayrapata son 90. Y aparte, bueno, sin contar los demás anexos. Y aquí ha habido afectaciones muy fuertes en el tema del medio ambiente. Incluso el derrame que ha generado, como es una cuenca y está ubicada en una ladera, ha estado desembocando a los riachuelos. Y los riachuelos que desemboca la misma al río Apurima. Y al entrar al río Apurima, que incluso peces muertos ha habido, ha habido evidencias, tengo evidencias, tengo fotografías, pero hasta la fecha nadie pone cartas en el asunto. Es como que este pueblo sería tierra de nadie, y no me parece bien. Es como si no existieran autoridades acá. Ni el parte del gobierno regional, tampoco el gobierno nacional, toma en cuenta este perro. Ha ido el congresista el día viernes a ver, a sacar información de los conflictos sociales en Ayacucho, orquizo, pero no ir al in situ a ver los hechos en el lugar, y ver a los afectados. No se trata de discurso en algunos escenarios cuando no va a la zona. ¿Se hizo denuncia a la empresa? Sí, estamos haciendo conocer. Hemos presentado un informe al Consejo Regional también, que no conocen, me parece, sus funciones. Y hemos presentado a la Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Peruanos de Congreso de la República. En ese espacio la compañera Claudia ha tocado el tema, pero no está tomando en cuenta. La compañera Claudia sola ha pedido que deben ir a conseguirse los congresistas, pero sin embargo no ha sido aprobado eso. ¿Lo que afecta ese derrame son estos productos que ustedes producen en forma orgánica? Sí, claro que sí, porque, mira, eso pone en riesgo, son los productos que garantizan su seguridad alimentaria de las familias, y eso no están tomando en cuenta. Eso es lo que un poco nos indigna, aparte de otras afectaciones que hay en el tema del medio ambiente, el tema del agua, ¿quién lo está viendo? ¿Está comprometido el acceso al agua para el campesinado también? Bueno, en esta zona donde estamos hay ojos de agua, pero no están siendo tratadas, por eso incluso hay alto porcentaje de la desnutrición infantil, porque allí se consume agua no tratada. En sí hay muchas cosas que hablar. Si vamos a empezar a ver los problemas de las comunidades, vamos a empezar a ver muchos problemas en sí, que no hay una presencia de políticas públicas como debería ser. ¿De protección? De protección, y por eso incluso hay alto índice de la pobreza y de la desnutrición infantil. Brandina, muchísimas gracias por este informe, y bueno, vamos a estar publicándolo y llevando este material al Encuentro Ambientalista Internacional que se va a dar en Maracaibo, Venezuela, en los próximos días. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias.